El periodista Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y excarcelado político, fue ratificado este sábado como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Restauración Democrática, que pertenece a la coalición nacional. ¿Cuál es su propuesta política para gobernar y qué propone para participar en las elecciones de noviembre y lograr la unidad opositora? Veamos lo que nos dijo. Miguel, el PRD te nominó como precandidato presidencial. ¿Por qué querés ser presidente de Nicaragua? Porque creo que la política en manos de corruptos nos significa muerte, desempleo, pobreza, tortura, falta de libertades públicas, un desastre económico. Creo que una lección que aprendí desde abril del 2018 a la fecha y particularmente desde que estaba en prisión fue que la política en verdad es muy importante como para dejársela a los políticos tradicionales y a los políticos asesinos y corruptos. Y me propuse en ese momento incidir de alguna manera en la política, cualquier cosa que fuera. O sea, ya salir del ámbito un poco periodístico al ámbito meramente político y se dio la oportunidad de hacer política a través de lo que se, a través de los instrumentos que se tiene que hacer política como es un partido político. Y acepté pues la invitación en su momento del Partido de Restauración Democrática PRD. ¿Pero cuál es tu oferta política para Nicaragua y cómo pensás realizarla? Bueno, eso es parte de un gran plan que un poco más de 100 especialistas, tanto dentro como fuera del país, se han abocado por muchos meses para hacer un plan de nación donde está estipulado desde los primeros 100 días y cada uno de los cinco años de gobierno. Ese plan de nación es el que estamos trabajando en la coalición nacional. Lógicamente que cada uno tiene sus bemoles, tiene su estilo, cada líder tiene su estilo. ¿Cuáles serían los lineamientos generales de tu plan y esas particularidades de las que hablas? Bueno, en primer lugar hay que restaurar la democracia y hay que restaurarla con mano firme. Hay que restaurarla a través de un mandato del poder popular a través del voto. Creo que la verdad tiene que imperar de una vez por todas en Nicaragua porque hay unas grandes heridas ahorita que no nos permiten avanzar, que nos tienen estancados. Hay mucha impunidad, hay mucho crimen, hay mucha violación de derechos humanos. En ese aspecto tenemos que curar esas heridas al exponer la verdad y al mismo tiempo hacerle justicia a las víctimas para que terminemos con ese ciclo vicioso de la impunidad. Hay lineamientos económicos esenciales como es el enfocarse en restaurar en primer lugar el derecho a la sobrevivencia. Tenemos un plan especial para buscar cómo rescatar a todas estas familias que están prácticamente viviendo, como dicen en un buen nicaragüense, coyol quebrado, coyol comido, hay mucha zozobra económica. Pero también hay planes estratégicos para controlar el precio de la vida, para controlar los combustibles, para controlar todo el manejo estatal que ha sido absolutamente brutal, la corrupción con la que se ha manejado la planilla estatal. Del 2007 a la fecha casi 60.000 trabajadores, en su mayoría partidarios del Frente Sandinista, engrosan las planillas en un derroche absoluto. Solo el INSS ha multiplicado de 2.000 a 4.000 funcionarios y muchos de ellos son paramilitares, muchos de ellos son fantasmas o por hacer un favor. ¿Tu candidatura por el PRD va a ser inscrita en las elecciones nacionales de noviembre o va a estar sometida al proceso de selección interno de la coalición nacional en el que van a participar Félix Maradiaga, Luis Fley, George Enríquez? El candidato que propuso y le hizo el reto a los demás precandidatos fue tu servidor. Yo les dije delante de la diáspora, delante del exilio, que todos estábamos hablando de unidad y que todos estábamos hablando de un candidato único. Les hice el reto de que hiciéramos un documento, que lo firmáramos y para poner nuestra firma, nuestra palabra en ese proceso de consulta que terminaría con la elección del candidato único y hacer el llamado tanto a la coalición nacional como a la alianza ciudadana para que una vez por todas se sienten y comiencen a estructurar lo que es la unidad en la alianza, en la gran alianza electoral. Yo invito no solo a los que ya lo firmaron, sino a todos los otros precandidatos que han salido a que firmen y se sometan a esa palabra de honor porque el objetivo es una casilla, una alianza, un candidato. El que gane, todos los apoyamos y esa es mi posición. Lógicamente como como postulante, como representante, como candidato de un partido con casilla, eso tiene un peso muy específico también. Pero entonces si participarías primero de la selección de la coalición nacional. Yo ya participé en una primera elección en el PRD y me eligieron. Ahora yo estoy dispuesto a participar en ese proceso consensuado de consulta popular donde el pueblo es el que tiene que decidir quién es el candidato que quieren para la presidencia de la república. ¿Cómo sería precisamente esa selección, esa escogencia de ese candidato único? Todavía no se ha decidido y eso es el siguiente proceso y es el otro reto que le quiero hacer a los precandidatos. Reunámonos todos, que nos presenten los expertos la forma el mecanismo y entre todos hagamos un consenso y lo aceptemos para que se proceda a esa selección, a ese proceso de consulta popular. Eso lo tenemos que hacer los precandidatos. La negociación, las pláticas entre la coalición nacional y la alianza ciudadana van a llevar su ritmo. Esperamos que con muy buen suceso, pero los precandidatos tenemos que tomar la iniciativa y reunirnos para ver ese mecanismo. Lógicamente por la pandemia y por la represión en Nicaragua no podemos hacer primarias de hacer filas o votos o cajas simuladas, pero sí podemos ponernos de acuerdo en un sistema de encuestas, encuestas, sonteos, macro encuestas y focus groups que pueden determinar cuál es el candidato o candidata de mayor preferencia de la población. Ahora, ¿la casilla del PRD es la casilla que tiene el PRD o que estaría a disposición de la coalición nacional? La casilla del PRD es la casilla de la coalición nacional y la casilla está a disposición de ese mecanismo de consulta que esperamos, lo consensuemos todos los precandidatos. El que no entre a este mecanismo de consulta no va a optar a esta casilla o a una eventual alianza electoral con alianza ciudadana. ¿Cómo se logra la unidad si no hay diálogo entre la alianza ciudadana y coalición nacional, que son los dos bloques opositores? Con diálogo, yo tengo la certeza que en los próximos días se va a sentar una delegación de la coalición nacional como coalición nacional y una delegación de la alianza ciudadana y van a comenzar y vamos a comenzar a platicar que y lo vamos a hacer ante el ruego de la coalición nacional y aquí tengo que ser claro, fue la coalición nacional que siempre le ha dicho, hermanos de la alianza ciudadana, tengan misericordia, tengan misericordia del pueblo de Nicaragua y vengan a negociar y vengan a dialogar con nosotros, poniendo a Nicaragua primero. Eso ya viene. Ese diálogo va a ser entonces entre coalición nacional y alianza ciudadana, no como se había hablado al inicio, que tal vez eran partidos políticos primero, organizaciones sociales por otro lado. Sería una reunión de los dos bloques como tales completos. Así tiene que ser. La alianza ciudadana tiene que reconocer que la coalición nacional es una realidad política, es una opción política, tiene casilla electoral, tiene candidatos de peso, tiene estructura a nivel nacional y tiene liderazgo territorial. Junto con todos los demás, como enlace de la Comisión de Organización Nacional, de la coalición nacional, hace a supervisar y ver las estructuras departamentales en los quince departamentos, en las dos regiones autónomas de la costa caribe y los ciento cincuenta y tres municipios. Nosotros estamos trabajando y nos estamos organizando. Hemos enfrentado mucha represión. Nos ha costado amenazas y atentados a nuestra vida y nuestras familias que nos acompañan. Entonces la alianza ciudadana tiene que oír el clamor del pueblo. Uno puede estarse engañando, tapando el sol con un dedo. La coalición nacional existe y la coalición nacional es la única interlocutora de la alianza ciudadana para ofrecerle la unidad y el vehículo único al pueblo de Nicaragua. Si se da la unidad, ¿cómo va a ser la escogencia de los candidatos a diputados? ¿Se adjudicarían algún tipo de ventaja los partidos políticos que tienen casilla como el PRD? Todo está por verse. Apenas van a sentarse. Vamos a sentarnos. Dios primero. Y ahí van a poner las cartas sobre la mesa. Yo voy con el espíritu y le digo tanto a mis hermanos de la coalición como a mis hermanos de la alianza ciudadana, le pongan cualquier interés, le pongan cualquier razón y cedan por Nicaragua. Los dos bloques opositores hablan sobre las condiciones necesarias para ir a las elecciones. Estamos hablando sobre la liberación de los presos políticos, las reformas electorales, el retorno de los exiliados y la suspensión del Estado policial. Pero ¿cuál es la estrategia, Miguel? ¿Cómo se logra? Se logra resistiendo. Si Ortega no quiere saber nada de elecciones, nosotros le ponemos el tema de la reforma consensuada. Vamos con la OEA, cabildeamos con la Unión Europea. Aquí están las reformas, están consensuadas. Nosotros estamos listos. Ortega se va a jugar su futuro, el de él, el de su familia y de sus allegados. Si él se roba las elecciones, él está listo, él está frito. Hay que verlo de esa manera también. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es resistir, la estrategia es ir a organizarnos. La estrategia, aunque nos acosen, nos detengan, nos tiren piedras, balazos. Tenemos que ir a organizar. La oposición, lejos de lo que se dice mucho en las redes, ya no son muchos grupos fragmentados. Son dos núcleos esenciales y lo que falta es que esos dos núcleos comiencen, se acerquen y brindar la tan ansiada unidad electoral de las principales fuerzas de oposición de este país. ¿Y si el régimen no cede, hay que ir a elecciones sí o sí? Si el régimen no cede, está listo sí o sí. Si el régimen se roba las elecciones, no da condiciones, no nos entrega a nuestros secuestrados y presos políticos, es ilegal, inexistente. Él está fuera de toda ley, tanto de la nacional como la internacional. Y Nicaragua, y Ortega lo sabe, no aguantará mucho tiempo si él desconoce el orden de la democracia continental y el respeto a los derechos políticos y humanos del pueblo de Nicaragua. Va a ser un régimen ilegítimo, desconocido por todos los países del continente y de los Estados Unidos y la Unión Europea. Así es imposible gobernar un país. Nosotros tenemos que estar listos, y no solo nosotros. Yo llamo a cada familia nicaragüense para que mire su cédula, para que la familia diga, estamos jugándonos el futuro de Nicaragua. Así como nosotros nos estamos preparando para diversos escenarios, la familia nicaragüense tiene que tener su cédula en la mano. Y si se dan la oportunidad, ir el 7 de noviembre desde muy de mañana y pasarle la factura con más del 80% del voto del pueblo azul y blanco. El partido Restauración Democrática está liderado por figuras de la iglesia evangélica. ¿Es este un partido confesional? No, no. Ahora que he estado yo en las estructuras, he visto muchos católicos, bastante católicos. Fíjate que de 18 concejales, 15 son católicos, 3 son evangélicos. Hay alguna presencia en la dirigencia, pero también hay laicos. O sea, hay gente que no, ni se confiesa ni católico ni evangélico. De uno por allá hasta agnóstico salió. O sea, el PRD es un partido político. Don Saturnino Cerrato decía en una entrevista confidencial que en efecto era un partido político, pero también mencionaba que los gobiernos anteriores todos habían sido católicos y había habido mucha corrupción, crisis, violencia y que ahora los evangélicos tenían la oportunidad de postularse y demostrar que se podía gobernar bien. ¿Consideran ustedes que los evangélicos, por ser evangélicos, pueden gobernar mejor? Preguntarle a los norteamericanos que la mayoría de los presidentes han sido evangélicos a lo largo de su historia. Muy pocos, creo que dos han sido católicos. Kennedy y Biden. De ahí todos los demás han sido protestantes. Pero no se trata de eso. Claro que sí se trata de el tipo de tus principios y valores. Porque vos puedes ser, te sientes muy evangélico o muy católico y ser un asesino. El pueblo evangélico ya representa más del 40% de la población en Nicaragua. Ya no es ese pueblo que es humilde, que no tiene mucha educación. Hay doctores, hay empresarios, hay profesionales, hay periodistas como tu servidor, empresario también. Hay gente muy capacitada. Y creo que el hecho de ser o no ser evangélico no te capacita para uno u otro puesto. Te capacita tus principios. Y en ese mismo sentido, ¿parte de tu propuesta política es tener un Estado laico o un Estado confesional? La Constitución lo establece, es un Estado laico. El Estado laico no es un Estado, no significa un Estado ateo. El Estados Unidos es un Estado laico. Y en las Cortes dicen, Dios confiamos. Biden, en su toma de posesión, oraron evangélicos, oraron católicos, cantaron a Dios, juró sobre la Biblia. Dios está por encima de cualquier Estado. El Estado laico no es, no significa Estado ateo. Significa que todas las religiones conviven en respeto mutuo. Eso, en eso creo yo. Y tu propuesta de gobierno, tu mandato de llegar a ser presidente, estaría basado en tus creencias y preceptos religiosos. Todo está basado en tus creencias y preceptos y cultura. Pero yo respeto las leyes. Yo soy un hombre de derecho, yo soy un demócrata. Y uno de mis principales principios es respetar la libertad de todos los demás. Yo tengo que consultar al pueblo. O sea, yo me debo al pueblo. Yo voy a ser presidente de todos los nicaragüenses, evangélicos, católicos, agnóticos, que ahora el post de luz. Y cuando vayamos a tomar una decisión de aquellos temas tabú, yo tendré mi opinión. Es una opinión. Pero yo voy a mandar a plebiscito a ver si opinan de este tema que puede ser religioso, político, económico, institucional o del ejército. Yo le pregunto al pueblo. Yo creo en la democracia y en la consulta popular. Y yo seré el primer presidente que por medio de un plebiscito o varios plebiscitos le consulte al pueblo en su mayoría, que se confiesa cristiano, tanto católico como evangélico, los temas más importantes que competen al futuro de Nicaragua.